¿Señora Medina? Lucio. Me quedé mal después de lo que sucedió en el café, así que le ofrezco una disculpa. ¿Y solo vino a eso o viene a ver lo de la cita con alguien de Biogeneral? Bueno, la cita por supuesto me interesa, pero sobre todo yo me quería disculpar con usted y como no la vi en la prepa... Llevé a Oliver más temprano, porque como podrá ver yo tengo mucho trabajo. Señora, ¿usted siempre es así? ¿Así cómo? Así, dura, inflexible, intensa, feria. Le recuerdo que si discutimos fue porque usted juzgó a alguien que ni siquiera conoce. Lo siento, sé que no debía hacer ningún comentario de su ex, pero es que siempre me meto en líos por bocona, porque abro la boca y hablo y hablo y hablo y digo cosas y no paro. Ay, me tengo perdón. Bueno, Carmen, entonces, ¿todo bien entre nosotros? Todo bien. Bueno, ¿y trajo algún material para que yo se lo enseñe a la gente de relaciones públicas o recursos humanos? Sí. Aquí le dejo la información de mi empresa, que es pequeña, pero en esa memoria está todo. Y gracias por su ayuda, porque yo también tengo que ir a trabajar. Con permiso. Ah, ¿sabe? Cuando sonríe, no es tan dura, ni inflexible, ni seria, ni intensa. Que tenga buen día. Igual. Ingeniero, ¿puedo preguntar cómo está Brenda? Bien, y espero que nadie la moleste. Señora, yo sí ya llego el ingeniero. Sí, sí, acabo de pasar. Sí, oye, aprovechando, ¿ya habrá alguna posibilidad de integrarme al área de relaciones públicas? Sí, eso pregunto solo a Fabiola. Ella decide. Ay, Sonia, linda. Ay, no me cubre un momentito. Tengo que ir a dejar una cosita, recursos humanos. No me tardo nadita. Así, voy y vengo. Sí, con gusto. Ay, gracias, gracias. Le tengo una noticia que estoy segura le va a gustar. A ver, dígame. Sí, le conseguí una cita en el área de informática de Biogenelab. No me diga. Ay, bueno, no lo hice yo sola. Ayudaron mucho los de recursos humanos. Le estaré eternamente agradecido. Permítame hacer algo por usted para devolverle el favor. A ver. Ay, no, no, no hace falta. Algo muy sencillo. Solo hice unas llamadas con mis contactos y asunto arreglado. No, no, no. ¿Qué le parece si la invito a comer? O a cenar. O a donde usted busque. Ay, no, no. No me diga que no. Es que yo no puedo aceptar. Por favor, no tiene por qué compensarme de ninguna manera. Por favor, acepte. ¿Qué se le impide? Le aseguro que vamos a pasar un reto agradable. ¿Hace cuánto no sale con una amiga? Ay, no, bueno. Años. ¿Entonces? Si tanto insiste, acepto. Bueno, entonces, tenemos una cita. Sí, sí. ¡Guapa! ¡Oh, guapa! Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vamos? Sí. Adiós, Carolina. Adiós. Nos vemos. Adiós, Olivia. Vámonos. Quise pasar por ella porque tuvo una bronca muy fuerte. Se encontró a su exnovio, el que subió las fotos, y mañana va a ir a denunciarlo. Siendo así, ella debería pedirle a algún pariente que la acompañe. ¿A quién? No tiene a nadie, mamá. Ay, bueno, es un decir. Y no nos hagamos tontos. La culpable de todo lo que pasó fue ella. ¿Para qué se deja tomar esas fotos? Mira, mira, mamá, ya no me vas a marear con tus rollitos. Tiene mucho que no caigo en tus juegos. De verdad, cuando pensé que por fin me iba a llevar bien contigo, volvemos a lo mismo, tus prejuicios, ¿no? Buenas noches. Mamá, esta plancha ya se descompuso. Ahora me voy a tener que ir todo arrugada a la seco. A ver, a ver, dámela. Saliendo del trabajo, la llevo a arreglar. Pero tú apúrate, porque además de arrugada, vas a llegar tarde, ¿eh? Ay, mamá, qué oso. Ay, qué oso, mamá. Arréglate. Buenos días, ingeniero. La espera en mi oficina. Quiero hablar con usted. Buenos días. ¿Usted me recibe unos documentos para la presidencia de Biogenela? Sí, sí. ¿Me puede firmar aquí, por favor? Claro, claro. Adelante. Ingeniero, con permiso. traigo unos documentos, pero Teren no ha llegado. Aquí se los dejo. Ingeniero, ¿de qué quería hablar conmigo? ¿Qué busca cuando aconseja a mi mujer que regrese a Biogenela? ¿Que le mejore el sueldo? ¿Perdón? No se haga la tonta. ¿Usted influyó en Brenda con esos cuentos del empoderamiento femenino? No, no, ingeniero. Yo solo hablé un ratito con ella. ¿Un ratito? Sí. ¿Qué es todo esto? Primero lo tiene que revisar Teren. Sí, sí, me lo llevo, me lo llevo. Con permiso. Carmen. Sí. No se le olvide, el que manda aquí soy yo. Si quiero, la puedo sacar a patadas en cualquier momento. No se me olvide, ingeniero. Buenos días, señora Carmen. Ay, Teren, chula. Le llegaron estos documentos al ingeniero. ¿Te los dejo? ¿Ves? Este también. Este. Ay, este. Este y este también. ¿Vale? Y este. ¿Vale? Contrato entre el ingeniero Lisandro Mascaró y la licenciada Natalia Raitelli. Se trata de una relación íntima sin que esto implique ningún compromiso que... Virgen Santa. ¿Todo bien? Es muy difícil decidir qué hacer cuando descubres información que otros desconocen. Sobre todo, si sabes que si la cuentas, nadie te va a creer. Si tienes fotos íntimas de alguien que confió en ti, no las difundas. Hacerlo no es un juego ni una broma. Es convertirte en un delincuente que puede ir a la cárcel. Si necesitas ayuda, puedes llamar a esta línea. Es gratis y confidencial. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!